hola habitante de la comarca mano el agujero hobby toma ya mes nuevo juegos nuevos como si no llegan a otro la semana básicamente toca un boxing va a haber un par de vídeos otra vez de boxing vale con algunas de las novedades que van a llegar o que ya han llegado o algunos jueces y yo que no son tan novedad pero le teníamos muchas ganas vale así que empezamos hoy vamos a abrir qué último soy este como siempre lo tenéis la miniatura en el título y yo aquí doy un montón de rollo pero mira machicoro legacy el nuevo legacy de vivir de vivir me enteré de que lo sacaba en el último deber news digo me dio que hacer con un machicor legacy pero a la voz de ya como pedido está ya está aquí juego de rock de avión rock de avión era él me suena ronda vio tío ronda vio era el d de tan de mi lega si puede ser de mirar tengo curiosidad creo que sí pues sí ronda vio del pan de mi lega así así que igual a él ha hecho la parte de casi del juego y el otro señor el jr honeycut ha hecho el del machicoro que no sé estoy hablando sin saber juego el machicoro creo recordar que lo probamos hace tiempecito vale esta es la versión legacy si por lo que veo las cartas de este juego lo jugamos con andrés de jugando en pareja que nos enseñó a él y ahora ha salido la versión lega así que ya sabes que los legas y aquí nos flipan y a ver qué tal tiene cajitas secretas y eso siempre mola vale el juego por aquí es de 2 a 4 jugadores 30 minutos y yo sé que las partidas son muy muy rápidas vale 30 minutillos súper rápida 10 años o más vamos a abrir y a ver aquí por el seguro que conoce machicoro sin duda ya sabes que es una extravagante tierra de parques de atracciones hidrocesa que sería es abrimos cambio y abrimos un dos abrimos machicoro y así pandasaurus games de vivir vale manual comportada que eso siempre es guay esto siempre es bien manual con letras aquí por todos siempre es mal vale no voy a tratar todavía esto es un juego muy sencillo por lo menos el normal vale sé que esto no creo que sí que tenga mucha complicación y mirar cómo se juega lanzar dados son nueve páginas con esta súper gorda y ya está mira libro de honor para el provisto según esto son 10 partidas vale así que 10 partidas 30 minutos pues se juega muy rápido la campaña esta página solo esta pena leer esta página solo puede tener una campaña vale en principio se queda el juego normal vale una vez que acabe la campaña podéis jugar machicoro normal vale tablerillo mira esto siempre mola veis cajitas así que a mí con estas cosas me ganan ya tablerillos 1 2 3 y 4 la ciudad de la ciudad de para que pongáis el nombre que estos se quedarán sin jugar aquí el azul y el amarillo núcleo urbano núcleo urbano vale sólo tabellos jugador por detrás son iguales ok son finitos cierto que son finitos todo no sé si se compara no se compara muy gorda no vale esto que está al revés pero si va a ir a un número no voy a abrir las cajitas porque no sé si pueden abrir así que no las vamos a abrir un mundo de foot esto no me lo esperaba esto no me lo esperaba son monedas de platicote mira mira que me gusta el sonido mirad esto no me lo esperaba de verdad que no me lo esperaba esperaba monedas de electrocay pues guay punto a favor busque bambú y cataratas son pegatinas en alguna se pegarán banderola de la banderola de núcleo urbano 4 jugadoras 4 banderolas esto si es un poquito más gordo vale vamos a dejarlo por ahí aquí hay bolsitas 4 bolsitas para los 4 jugadores me imagino vale dadetes no sé todavía esos son dados clásicos tíos pero clásicos clásicos dejamos por aquí y un montón de cartas que el juego el machicoro un juego de cartas pues un montón de cartas este es el principio del mazo 3 no lo habráis de haber completado el mazo 2 pues lo siento pero esto no se ve este es el principio del mazo 2 no lo habráis de haber completado el mazo 1 pues no se ve vaya un posión raro esto es lo que tiene abrir un legacy cuando esto así cuando lo indique este reglamento abrís este mazo legacy dad la vuelta a esta carta y leed la voz alta este es el final del mazo 1 abridlo por el otro lado pues chicos es que no sé si enseñar algo de a ver voy a abrirlo sin enseñar nada simplemente para ver el grosor de las cartas vale porque vista una vista en toda pero no voy a darle la vuelta a la carta si consigo abrir esto porque ya que en el legacy lo vamos a hacer bien y la experiencia legacy hay que hacerla bien vale nada más me lo voy a dejar aquí pues las cartas están bastante bien vale ahora ahí veis la primera carta la primera sin probar tú prólogo aquí empiezan vuestras ciudades robad la carta del mazo hasta que lleguéis a una carta de stop acabad de leer el reglamento ya está tampoco os he hecho mucho por él eh quieto 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 no es una carta de más y color normal vale ya está ya no enseñamos más y un montón de cajitas saco una saco la número uno pero no la voy a abrir vale que tendrá esto no la abráis caja misteriosa no la abráis hasta que se indique pues no se abre no lo ha indicado nadie no se abre así que ahí se queda y este es el problema de abrir un legacy que la mayoría de las cosas no sé pero bueno para que veáis que más o menos que lo que trae vale la presentación y ya está pues lo vamos a meter mano prontito porque a 30 minutos por partida esto somos capaces de grabar la campaña entera venga despedimos un dos masicoro legacy ¿habéis visto todo lo que traen las cajitas? ¿no? pues yo tampoco porque hasta que no lo juguemos no lo vemos a twitter facebook instagram campanita suscribiros like comentar suscribiros ya está me voy que se me está yendo la cabeza chicos adiós a a a a Gracias por ver el video.